¡Hey! ¿Qué tal androides? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy les traigo, les vengo a compartir un juego el cual a mí me agrada bastante y es llamado Dream League Soccer. Vamos a estar pues jugando un poco y sobre todo lo más importante les voy a enseñar esto que yo sé que ya lo observaron ahí si es que son muy pues observadores válgame y pues nada es eso nada más. Quiero que observen todo este vídeo para que no exista duda alguna de que en verdad está funcionando este excelente juego sobre todo con estas mejoras que les traigo. Por cierto también este procedimiento que vamos a utilizar a continuación es el mismo que estamos usando en el juego Gangstar Vegas, el cual también se los recomiendo mucho. Si es que no lo han ido a observar pueden entrar al canal y por cierto de una vez suscríbanse, denle like, los estoy viendo amigos, amigas, denle like por favor. Y pues nada, como ya les comenté voy a estar actualizando cada vez que salga una nueva versión, ok, va a estar completamente actualizado este vídeo. Bueno, no el vídeo en sí porque hay que sacar otro, pero me refiero a lo que serían pues los enlaces, vale, los links van a estar completamente actualizados para que no se tenga que hacer varios y varios vídeos. Pues es muy importante que en el enlace que les voy a estar dejando aquí abajo lo observen, ¿no? Lo observen muy bien porque ahí voy a estar colocando, bueno, en el dado caso de que no sea el mismo procedimiento voy a estar mencionándoles sabes qué, tienes que hacer esto, la ruta, este archivo lo pones acá, allá, por aquí ya. En realidad es realmente sencillo, ¿no? Es realmente sencillo todo este proceso y bueno hasta la fecha la versión que es ahora mismo es la 6.13, la más pues la más reciente, la más actualizada a esta fecha como estoy diciendo. Pero no se preocupen que para eso es este vídeo, va a estar completamente actualizado y pues nada, es eso, monedas infinitas, oro infinito, como ustedes lo vean, lo llamen o lo denominen. Pues nada, androides, espero que lo disfruten. A continuación les paso con el tutorial. Bien, androides, ahí les va el tutorial. Lo único que vamos a hacer es irnos a la tienda de la Google Play y buscar e instalar Dream League Soccer. Sí, así como me están escuchando y una vez instalado no lo vayan a abrir, ¿ok? No lo vayan a abrir y nos vamos a dirigir ahora mismo a nuestro administrador de archivos. Vamos a ir a la carpeta Android o BB y aquí vamos a seleccionar este fichero, ¿ok? Y después de ahí lo vamos a mover a la carpeta almacenamiento interno y en Android lo pegamos o lo movemos. Ahora desinstalamos la aplicación, damos en desinstalar y ahora lo que vamos a hacer es instalar la aplicación que les voy a dejar aquí abajo en el comentario o en descripción. Bien, entonces la aplicación tiene un peso abajo de 50 megas, la instalan obviamente. Y bien, ustedes dirán, qué chiste, ¿por qué no nos das los datos? Ahora lo van a ver. Pues los datos que hemos copiado en Android anteriormente, ok, los vamos a mover ahora sí en OBB. Los movemos en Android, ok, OBB y aquí los pegamos. Es realmente fácil y con esto ya van a poder tener el juego de Dream League Soccer. Y bien, espero que lo disfruten, sobre todo que dejen su like porque la verdad, amigos, yo sé que algunas veces es muy molesto, créanme. Yo lo tengo que hacer, pero sobre todo, miren, a ver, ustedes cuántas veces no se han puesto a buscar X cosa, la cual no está en, o sea, sí puede que esté, obviamente. Pero son páginas que tienen alrededor de tres años con ese enlace. De hecho, hay algunas que son, pues, fakes, ¿no? Y solamente te invitan a dar clic. Lo que yo les traigo, pues, es un sistema del cual ustedes, de hecho, pueden ayudar reportándome, pues, los enlaces que hayan sido bajados. Yo los voy a subir porque tengo un backup. Entonces, todos los archivos que estamos subiendo no hay ningún problema, créanme a mí. Y sobre todo, pues, eso, recuerden, o sea, yo me tardo en hacer este video fácilmente. Ya me eché 15 minutos, 20 minutos. Ustedes, para descargar un archivo a lo máximo se pueden tomar 5 minutos. Es lo que yo me he llevado a descargarlo en algunos casos. Y, obviamente, más aparte de subir los archivos, tienen que ver todo eso. También, obviamente, como se sube a diferentes servidores, tengo un internet bueno, ¿ok? Eso sí, debo de mencionárselos a todos ustedes. Pero, pues, no es así que digas de 100 megas. Tengo 50 megas de internet, ¿ok? Que, obviamente, mi internet no es simétrico. Simétrico significa que es 60 megas de bajada y 60 de subida. Perdón, 50 y 50. En este caso, solamente llego hasta lo máximo, que son 500 kilobytes. Entonces, espero que ustedes tengan que ver todo ese, ¿cómo se le podría llamar? Ese trasfondo de lo que es, pues, subir, editar, lo que sería colocar información. ¿Ok? Espero que lo aprecie, que se me lengua la traba. Espero que lo aprecien mucho. Y, sobre todo, pues, que le den like al video. Como bien les dije, mi compromiso aquí es que este juego que estamos agregando a partir del día de hoy va a estar completamente actualizado. Y si no lo está, déjenme en los comentarios, porque, obviamente, así yo me voy a dar cuenta. Y les voy a estar diciendo, ya está actualizado, compadre. Ahora sí ya puedes disfrutar. Entonces, eso sería todo, amigos. Recuerden, agréguense a mi página de Facebook. Síganos en Twitter. Visiten la página. Ahí se las vamos a estar dejando. Toda la información ya está ahí abajo en la descripción. Espero que les haya gustado este video. Y, pues, nada. Ahora ya lo saben, amigos. Siempre vamos a estar actualizando esos jueguitos que a ti te gustan mucho. Y, si no encuentras alguno, pues, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y, si es apoyado por algunos, lo vamos a traer al canal. Así que, eso es todo. Yo me despido. Un saludo. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.